Bueno, pues para mí estar aquí y pertenecer al Club Santos siempre ha sido un honor y un privilegio y formar parte de su décimo aniversario pues no lo deja de ser, obviamente es muchísimo más el mérito y muchísimo más el honor de pertenecer a un club tan grande como lo es Santos. Y claro, me quedé de, va, o sea, aquí voy a entrenar. Creo que es un complejo muy, muy, pues completo en todos los aspectos, te brinda todo en todas las áreas y sus instalaciones son muy, muy padres, acogedoras, este, te dan, te motivan obviamente a entrenar y a estar aquí y a echarle muchísimas ganando porque son instalaciones muy lindas. Claro, tiene todo y como te lo dije, o sea, te motiva para entrenar, tiene todo en todos los aspectos, te brinda absolutamente todo el apoyo, no te deja en nada afuera, eso es algo muy bueno y algo que me gustó mucho del club, que te ayuda a crecer tanto en lo futbolístico pero también como persona y pues obviamente desde el primer equipo hasta fuerzas básicas y femenil nos brindan el mismo apoyo, las mismas armas para seguir creciendo. Bueno, lo hemos platicado entre las compañeras y entre el mismo equipo y obviamente lo hablamos que el club y el Estadio Corona es uno de los estadios más bonitos del país, un complejo pues de lo mejor en el país, que la verdad simplemente yo no he visto un estadio o un complejo deportivo como lo tiene Santos, las instalaciones de Santos me podría atrever a decir que son únicas, que son muy pocas las que hay en el país y que padre pertenecerá a uno de los clubes que lo tiene. Claro, pues la afición de Santos es una afición lindísima y que te motiva siempre, que obviamente también trabaja en el ADN Guerrero, siempre está con nosotros y son guerreros así como nosotros y tener estas instalaciones pues nos queda a la afición y al equipo.